Oración al Beato Fray Sebastián de Aparicio para recuperar lo perdido. Oh bienaventurado Fray Sebastián de Aparicio, colmado de dones celestiales, milagroso y bendito intercesor, lleva los ruegos que ahora hacemos ante nuestro Padre de Misericordia para que consigamos lo que con mucha esperanza pedimos en esta oración. Te ruego Beato Sebastián de Aparicio, que según apareció el niño Jesús por tu poder y paciencia, hagas también que todo aquello que yo busque aparezca al invocar tu glorioso nombre. Te ruego glorioso Beato San Aparicio, hagas posible que todo mi bien perdido aparezca, que al pasar por algún tránsito escabroso se presente en mi compañía el ángel de mi guarda enviado por Dios. Acuérdate de mí, intercede por mí para que al tiempo que mis labios pronuncien las estas tres palabras. Aparezca. Ha de aparecer. Fray Aparicio me lo entrega. Que se descubran y desaparezcan los obstáculos que hayan ocasionado la pérdida de aquello que te encomiendo me busques, no desoigas mis súplicas que de corazón te hago, jamás te pediré un imposible. Todo será justo y religiosamente me pertenecerá. Así es que según apareció el niño perdido, el cual tú mismo entregaste a su legítima madre, quiero también que lo hagas con lo que a mí me pertenece. Amén Jesús. Jesús. Alabanzas a Fray Aparicio. Célebre todo cristiano el dulce nombre Aparicio, que con oración y devoción alabó y sirvió durante toda su vida al Señor, que su poderosa mano nos entregue lo perdido. Aquí se pide lo que desea encontrar. Gracias Fray Aparicio por ayudarnos a recuperar. Aquí se pide lo que desea recuperar. Así sea. Rezar tres Padre Nuestros y Gloria. Esta oración se debe hacer con mucha, muchísima fe y confianza. Encender una vela roja si es para recuperar un amor, azul o blanca si es para recuperar algún objeto extraviado. Se reza tres días seguidos, nueve si es para amor, o se puede seguir haciendo, hasta que aparezca y se recupere lo perdido. Gracias. 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 Gracias.